Para la última semana de mayo está previsto que comience a funcionar el sistema de transporte del área metropolitana de San Salvador. Sin embargo, los buses articulados y tipo padrón circularán a lo largo del primer tramo, que comprende entre el Boulevard del Ejército a la altura de los centros comerciales y el reloj de flores en esta capital. La idea nuestra es que podamos iniciar con el primer tramo que construimos y que ha sido concluido precisamente, como ustedes pueden ver, con sus estaciones que llegan al terreno de flores, iniciar una operatividad de ese primer tramo. Autoridades señalan que por ahora se encuentran en el proceso de elección y capacitación del personal y conducirán los buses articulados que forman parte del proyecto CITRAMS. Que esté entrevistando a cada uno de los aspirantes, por supuesto, observando también la legalidad de cada una de las licencias pesadas y aquellos que también participan como motoristas de carga, de transporte público colectivo pasajeros. Y eso va a permitir que los aspirantes pasen todo este proceso de entrevistas y las pruebas teóricas y también, diríamos, prácticas para hacer, diríamos, el nuevo personal que ingresará al CITRAMS. Informaron además que para hoy tienen programada una reunión con empresarios de 51 rutas del transporte colectivo de Sollapango, Iglopango y San Martín, para que conozcan y sean involucrados en el proyecto. Seguimos conversando con ellos, un poco que conozcan muy bien, dijéramos, cuáles son los diferentes tramos que van a operar en cada una de las rutas que se tienen. Como habíamos dicho, se mantienen el origen de todas las rutas del oriente del área metropolitana de San Salvador, de tal manera que el usuario no tenga, dijéramos, ningún cambio cuando salguen a mañana. Sobre el costo de la tarifa que deberán pagar los usuarios no se brindó detalles, sin embargo, dijeron que lo darán a conocer en los próximos días. Por ahora, autoridades ultiman detalles para el inicio de operaciones del sistema integrado del área metropolitana de San Salvador. Por su parte, el viceministerio de Transporte espera que el segundo tramo, que comprende entre el reloj de Flores y la 33 Avenida Norte, a la altura del Hospital Médico Quirúrgico, esté finalizado a más tardar en la segunda quincena de julio. Roberto Cardoza, TCS Noticias.